bienvenido otra vez a mi canal de nuevo el borrime rapidito rapidito buenos días buenas tardes o buenas noches que no sé de qué país ciudad variado me están viendo así que mi gente es un saludo especial a todos mis seguidores si tú no te has suscrito a mi canal suscríbase de like compartan te invito a que de sus comentarios así que mi gente es rápido repito esto es una receta sencilla de que se trata de especies ustedes saben que el té es esencial para los coquitos para muchas cosas para muchas recetas entonces hoy le traigo cómo hacerlo a mi estilo así que sígueme vamos a los ingredientes que esto va a estar exquisito espectacular a mi estilo que la vida es una y hay que disfrutarla ya regreso mira ya me lave mi mano por 20 segundos 8 clavitos 3 palito canela y 5 anís con un envase y un colador ten vivo y a todo color mi gente me la entonces vamos a equipar estufa y ahí tengo y ahí tengo dos tazas y media de agua ustedes saben que se va a poder se evapora y vamos al proceso entonces ya que está bien hirviendo de la compra de opción le vamos a echar los palitos verdad los anís y los clavitos entonces cuando cambia de calor oscurito entonces lo apagamos y lo dejamos reposar por un par de minutos y lo colamos ok ya regreso ven que ya está cambiando de color verdad entonces vamos a verificar una cucharita para que ustedes vean lo que le quiere decir mira está cambiando de color mira ves entonces vamos a esperar que esté más oscurito y los sacamos ok entonces ya regresamos en breve dime de qué país ciudad varia pueblo están viendo para el próximo vídeo yo darle su saludo así que mi gente esto es una receta sencilla el té de especies es se usa mucho para todas las recetas yo lo uso para los coquitos para los flanes a veces depende el flan para la comida en fin es para todas las recetas es muy bueno el té de especies así que mi gente si lo quieren hacer modifiquen la receta a su gusto yo la estoy haciendo a mi estilo y nada aquí en la caída de descripción le dejo la receta así que suscríbase denle like compartan te invito a que dejen sus comentarios si les gustó el vídeo o no les gustó el vídeo así que miente vamos a verificar a ver cómo ha quedado y ya regresamos en breve y se me olvidó que lo vamos a estar haciendo durante unos 10 minutos 12 12 por ahí para que se concentre en todo ese ingrediente de las 5 el pobre y ahora sí verificamos así quedó ahora sí vamos a colar lo mi gente no se lo voy a colar con precaución de la y mira qué preciosidad de tela lo vamos a dejar enfriar y después lo guardamos en la nevera así que mi gente esto quedó exquisito espectacular a mi estilo y quedó muy bonito el color y lo dejamos reposar lo dejamos reposar y después lo metemos manera y ya usted lo pueden utilizar para todas las recetas así que mi gente gracias por su sintonía gracias por ver vídeo hasta el próximo vídeo recuerden suscribirse denle like compartan y dejen sus comentarios hasta el próximo vídeo